Vamos ahora rápidamente a conocer, esta semana los chicos y chicas que hacen teatro hemos tenido la suerte, la dicha por Dios de tener un super taller y o sea que muchos no se han enterado, llegó uno de los integrantes del mejor circo del mundo el circo del sol el circo del sol, quien no ha visto estos espectáculos espectaculares, valga la redundancia estos shows mundiales donde no cualquiera forma parte del circo del sol entonces uno de ellos nos ha venido a dar un taller gratuito y nos referimos a Juanito Valdivieso y vamos a conocer un poco de lo que fue ese taller y conocerla a Juanito Valdivieso que fue toda una experiencia trabajar con él, vamos a ver la siguiente nota estamos conversando con Juan Valdivieso Guerrero, un importante director de teatro ex integrante del famosísimo circo del sol que se encuentra con nosotros en la ciudad de Iquitos dándonos un taller espectacular, Juanito ¿cómo estás? Bienvenido a la ciudad de Iquitos feliz de estar aquí en Iquitos, estamos ahora en la cuarta clase que es una clase relámpago maestra de cinco días pero es solo el comienzo porque vamos a continuar aquí el próximo mes y todo a través de la directora de cultura ¿qué expectativas tienes en estos jóvenes con relación a este teatro circense que nos estás proponiendo como taller? veo mucho talento, muy bueno, vamos a hacer este base, estamos haciendo base de la técnica Jacques Lecoq francesa y parte de telas aéreas que eso lo vamos a profundizar y difundir en estos próximos meses que continuemos acá, también vamos a traer el ballet con la profesora Paola Saña, reconocida internacionalmente y así poco a poco para avanzar más con el teatro y todas las artes escénicas a la vez se espera un espacio que sea para esto solo para los talleres integrales y un teatro que nos han prometido se va a construir muy pronto Cuéntanos un poco y brevemente tu experiencia por el Circo del Sol Yo soy actor de actuación de teatro y a partir del año 2000 me integro al Circo del Solé por más o menos cinco años estuve en varios shows como Alegría, Kidam, Draleon donde empecé y me llamaron para reemplazar a los Clowns, que eso fue y más adelante pues ya hice otras cosas de acrobacia y producción también eso con el tema del Circo del Solé, ¿no? después ya he trabajado también como jefe de escenario, he hecho, he trabajado en ópera y ballet así es, hemos cedido la oportunidad de ver a Juanito Valdivieso, un gran personaje, por Dios, actor, director, clown y sobre todo acróbata en este espectáculo en telas que hemos aprendido muy poco pero vamos a tener muy pronto la presencia en un breve tiempo, ¿verdad? para que nos enseñe más de su técnica y podamos lucirnos en los escenarios aéreos mostrar al público loretano unas cosas muy bonitas y además te cuento que, bueno, estuvimos ahí, ha sido una experiencia inolvidable que pronto vamos a tener, nos prometieron que vamos a tener pero, así es